Alta densidad con Carlos José Monzón Seguimos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología acá en Alta Densidad Atención, atención, esta es una alerta de seguridad en Alta Densidad En los últimos días se está distribuyendo de forma masiva por Facebook un gusano que utiliza como gancho un supuesto video de la cantante Katy Perry y su ex marido el actor Russell Brand El usuario que movido por la curiosidad hace clic en el enlace es redirigido a una falsa página de Facebook en la cual se le solicita un plugin para poder visualizar el supuesto video Podemos observar que la imagen indica que más de 4000 personas han hecho clic en me gusta lo que es un engaño para hacer creer a la víctima que se trata de un video legítimo Cuando se intenta ver el video podemos observar que el gusano se comporta de manera diferente dependiendo del navegador con el que se accede En el caso del Internet Explorer aparece brevemente una pantalla en la que pide verificar la edad para acceder a una aplicación llamada X-Ray Scanner Antes de que el usuario pueda realizar cualquier otra acción el navegador se dirige a un típico scam donde se le pide a la víctima el número de teléfono Si se introduce el usuario recibirá mensajes de texto no deseados que supondrán un gasto económico La infección es más grave si el usuario utiliza Firefox o Chrome ya que el gusano instala una extensión en el navegador Esta extensión es la verdadera culpable de la propagación de estos mensajes ya que publica el mensaje original en el muro de los contactos del usuario infectado A medida que el sistema operativo de Google Android se va haciendo más popular en el mercado de los smartphones Más y más ataques a su seguridad van surgiendo aprovechando su principal característica y base precisamente de su éxito Su sistema libre y abierto Una oportunidad única para desarrollar programas malintencionados para llevar a cabo actuaciones delictivas Como robo de datos, control de los terminales y quizá también para simplemente desprestigiar a un sistema operativo que no para de crecer La empresa de seguridad Bitdefender hizo público un nuevo tipo de malware contra el sistema operativo Android Que funciona con un procedimiento muy curioso El llamado malware se camufla dentro de una aplicación aparentemente normal disponible en la tienda Market Y que durante un tiempo determinado funciona a la perfección sin levantar ningún tipo de sospecha Sin embargo, al cabo de los días, el malware comienza a ponerse en marcha introduciendo en el dispositivo Trojanos y Spyware Dicho servicio pide un gran número de permisos tanto para su instalación como durante la búsqueda de actualizaciones Muchos más de lo que habitualmente pide una aplicación legítima Por lo que aconsejan, lógicamente, denegar dichos permisos y proceder a su eliminación Así que hay que estar muy atentos con las aplicaciones que llevamos a nuestros móviles Y con la cantidad de permisos que nos solicitan Hoy en nuestra sección de música digital tenemos a un venezolano que a los 13 años se fue a vivir a Tenerife Y allá comenzó a sentir entusiasmo por la música Él es Guille, el invencible Guille actualmente con sus 23 años nos presenta un estilo de música latina Pero siempre siguiendo esa esencia urbana que se muestra en sus trabajos discográficos Lo interesante de este joven artista es que se dio a conocer por medio de internet Bueno, cuando yo empecé realmente no tenía el apoyo de ninguna discográfica Ni como quien dice no conocía ni cómo funcionaba el mercado de la música Ni a través de dónde se llegaba al público Y la única herramienta que yo tenía de mi lado era el internet Era algo que no me costaba dinero Ni, o sea, sabía cómo se manejaba Mas no tenía tampoco claro que la carrera de un artista se pudiera lanzar por internet Con la tecnología a su favor y una vida social 2.0 Que solo dependía de él Guille ha conseguido una gran cantidad de seguidores Tanto en España como en el exterior Aprovechando ampliamente cada oportunidad que se le fue abriendo gracias a la web Este joven venezolano en ascenso Da por sentado seguir trabajando y utilizando este recurso Pues gracias a él ha obtenido muchos éxitos y reconocimientos Tanto en España como el resto del mundo Yo nunca me planteé ser cantante Ni dije yo me voy a dedicar a esto ni nada Simplemente me gustaba Siempre estuve con la música de alguna u otra manera No como cantante pero en grupo Tocando instrumentos y demás Pero veía muy difícil la carrera musical Pero precisamente por la receptividad del público fue que decidí seguir Para conocer más sobre este artista venezolano radicado en España Puedes visitar su portal web www.guilleelinvencible.es Y allí encontrarás todos los datos del artista Un blog con fechas y eventos Además de todos sus contactos dentro de las redes sociales Dime si este amor se acabó Dime que no piensas en mí Con lo nuestro ya terminó Y no te importa verme subir Es que es cosa de dos Y ya no puedo sin ti Sabes que vivo moviendo Desde que no te tengo Desde que no te tengo Al regreso Al regreso En alta densidad Desarrollan un escáner corporal para detectar armas en plena calle sin tocar Nintendo 3DS ofrecerá cortos de animación nominados a los Oscars No te desconectes Alta densidad En Siragón nos comprometemos más que con el futuro de todos Con el futuro tuyo Por eso ya estamos desarrollando hoy Tecnología muy amigable y única Que cubra tus necesidades de hoy Y las que están por venir El avance lo mediremos Viendo cómo te ayudamos a vivir mejor el porvenir Siragón Ve más allá Primera empresa venezolana reconocida con el premio de innovación en diseño e ingeniería de computadoras En el Consumer Electronics Show 2012